Nuestro pedido inmediato va a ser la apertura de paritaria una vez más. Es necesario que el gobierno provincial se siente con los representantes de los trabajadores a trabajar los números. La última estadística de la provincia es del 50% de inflación anual. Quedamos con un retraso del 8%, hay que sentarse a hablar de ese tema, hacer una progresión de lo que va a ser el próximo año y sentarnos a hablar de la situación de la maestra particularmente que es del sector docente, la gente más vulnerable. Lo que se le ha pedido siempre al Ministerio es que salgan los cargos en el mes de febrero para que todos los niños puedan empezar sus clases como corresponde en el mes de marzo. Siempre hay retraso, esperemos que este año salgan a tiempo para que los chicos den inicio a las clases como corresponde con su maestro enfrente. Es un problema que debe resolver el gobierno sin lugar a dudas. Nosotros antes de terminar el año hablamos con la Ministra y el pedido fue que las escuelas estuviesen en condiciones al inicio de clase. UTEP lo que va a hacer es un relevamiento que es el que realizamos todos los años en el mes de febrero para ver si las condiciones están preparadas para dar inicio al ciclo lectivo. A la Ministra le adelantamos la necesidad de crear escuelas públicas de gestión estatal. Es una demanda que también están haciendo los papás. Vemos en el caso de esta escuela que se ha convertido, va a ser secundario generativa. Es importante trabajar en la escuela pública, es importante garantizarle al trabajador su derecho a entrar por junta de clasificación y tener el salario que corresponde. Desgraciadamente los colegas, los docentes que trabajan en la escuela generativa no gozan de los derechos que gozamos el resto de los docentes. Tenemos entendido que ahora la escuela normal de niñas al nivel inicial se va a convertir en mixto. Nos parece que está bien, que es un paso que hay que dar, que habría que haberlo dado antes. Así que en ese sentido esperamos que se convierta en todas las escuelas mixtas.